Ni hao, mi nombre es Yukari y hoy te vengo a hablar sobre el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino, más conocido como la Gista de la Primavera en China o como Año Nuevo Lunar en el extranjero, es la festividad tradicional más importante del Año Calendario Chino, celebrada también en otros países del este de Asia. La víspera del Año Nuevo, el equivalente a la Noche Vieja Occidental, se llama en chino Chu Shi. La fecha del Año Nuevo Chino viene determinada por el calendario lunisolar utilizado tradicionalmente en China y en otros pueblos que se han visto influidos por la cultura Han, como coreanos, japoneses, vietnamitas, singapurenses, mauricianos y filipinos. La celebración del Año Nuevo puede haber tenido un origen común con festividades similares de otras regiones. El Año Nuevo Chino cae en el Día de la Luna Nueva, más próximo al día equidistante entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, del hemisferio norte. Ese día equidistante entre esas dos fechas cae entre el 3 y el 5 de febrero, en una fecha que está aproximadamente 45 días después de la del solsticio de invierno y 45 días antes de la del equinoccio de primavera. El comienzo de la primavera se denomina en la tradición china Li Chun. Para saber la fecha del comienzo del año, debemos encontrar el Día de la Luna Nueva más próximo al Li Chun. Una de las tradiciones más populares de China es el hacer platos típicos como los rabioles chinos, para la escena de Nochevieja. El sobre rojo, conocido como Hong Bao en mandarín, consiste en la entrega a niños o parientes más jóvenes, como deseo de buena suerte, un sobre de color rojo que contiene una pequeña cantidad de dinero. En los Chun Lian se escriben en buenas caligrafías aquellos caracteres relacionados con la abundancia, la felicidad y la prosperidad que acompañará a la familia en el año que entra. Los guardianes de las puertas son la representación de figuras en actitud defensiva, colocadas en las puertas de las casas para defender a los moradores de la posible entrada de Nian. Los dioses de la riqueza, que se presentan con barba y ataviado con una túnica roja y un saco amarillo a la espalda. Se presenta en las casas y reparte imágenes. Los moradores de las casas regalan propinas a esta figura, todo ello acompañado de tambores y gongs. Y por último, y el más conocido en todo el mundo, es el Wuxi o Danza del León y Wulong o Danza del Dragón, conservadas desde tiempos antiguos. Se originan de las artes marciales y sirven para ahuyentar a los malos espíritus del mundo terrenal. En este 2021, toca el año del Wei. El Wei representa la prosperidad que se obtiene a partir del trabajo duro, por eso suelen ser personas pacientes, trabajadoras, organizados, con metas claras y ambiciosas. También se relaciona con la tranquilidad, pasividad y nobleza. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que te haya dado un poco más de información sobre nuevas culturas del mundo, en este caso, el país de China. Sigue disfrutando de nuestra transmisión. Xie xie, bye bye. Xie xie, bye bye.